Bueno, buenas tardes Don Vladimir, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, igualmente. Dos consultas, Don Vladimir, bueno, la primera, qué tal esos días de preparación, qué se está priorizando, tomando en cuenta que ya el sábado es el partido, qué priorizó desde la parte técnica para visitar al Cartaginés, y la otra consulta, Don Vladimir, puntualmente dos jugadores, Paradela y Bolaños, podrán ser tomados en cuenta para viajar a Cartago, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mire, yo creo que usted le hace esta misma pregunta, a Mauricio Wright y le va a decir lo mismo, qué priorizó la recuperación. Son muy pocos días y ya hemos sido reiterativos en eso. Ustedes deben entender de qué es el torneo o los torneos nos provocan tanta fatiga, tanto trabajo, que lo que se hace los días que no se jueguen es priorizar la recuperación. Otra vez, hemos tratado de dar a entender a ustedes de que el entrenamiento deportivo se hace para que el jugador llegue en la mejor forma deportiva, o sea, lo más descansado posible, al siguiente partido. No hay tiempo. Yo no me imagino que Mauricio haya podido trabajar mucho en lo táctico. Debe estar priorizando igual que nosotros la recuperación de los jugadores. En eso es lo que hemos trabajado. Algo lo podemos detallar hablando con los jugadores individual y colectivamente y mediante video. Pero en lo demás, en lo que hemos podido trabajar, es en recuperación. Y obviamente eso es lo que nos aboca en estos momentos o en este semestre del campeonato, como he dicho anteriormente, de que el trajín de partidos es demasiado pesado sobre todos los equipos, especialmente sobre los que están jugando torneo de Copa, torneo Copa con CACAF y torneo nacional. Sí, mire, creo que para no fallar, usted puede preguntarle mejor al doctor Alan Soto o al doctor Campos, cuáles son los estados de ellos dos. Bolaños, el día pasado, tuvo un problema físico después del juego o durante el juego. Igual para Adela está en su periodo de recuperación. Ya él está, además de estar con oficios, está con los readaptadores físicos, como lo son Rafa y Daniel Torres. Y, pues bueno, un mejor esbozo de qué es los problemas que están presentando o la evolución de cada uno de ellos, se las puede referir con mucho más certeza el doctor Alan Soto. Don Vladimir, buenas tardes. Juan Gulloa para Atlántica Deportes. Quisiera preguntarle qué reportes tiene de la parte física, la preparación física con respecto a Mariano Torres. Si ya él puede jugar más de 60 minutos para ese partido ante Cartaginés, incluso si ya él puede jugar el partido completo. Gracias. Sí, gracias. En eso estamos. La evolución de Mariano ha sido muy buena. Al igual que el resto de jugadores hemos tratado de alguna manera hacer una muy buena dosificación de las cargas de trabajo de él, tratando de evitar nuevas lesiones. Recordemos que la lesión de Mariano fue un problema articular en su tobillo. Pero bueno, ha estado o estuvo durante casi dos meses antes de saltar al terreno de juego a hacer sus trabajos, primero con el redactador físico, después primero con los físicos, con el redactador físico, después con los preparadores físicos y su evolución ha sido buena. Nosotros vamos a consensuar, como siempre lo hacemos, vamos a sentarnos, a conversar entre nosotros y igualmente preguntarle a él, que es la persona más indicada que nos puede decir cómo se siente, si está apto para empezar nuevamente el juego contra Cartaginés o no. Y vamos a tomar una decisión el día de hoy al finalizar el entreno. Buenas tardes, don Vladimir. ¿Qué principales diferencias ha encontrado del Cartaginés de Mauricio Wright al que ya le habían ganado, pero que era dirigido por Pablo César Monchok? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, sigue siendo el equipo agresivo, el equipo rápido de jugadores que se entregan en todo momento en el terreno de juego. La diferencia es de que normalmente con Pablo César y su cuerpo técnico jugaban en un 4-3-3. Ahora como que es más marcado el 4-4-2, jugando como lo ha hecho en los últimos dos juegos allá en Punta Arenas y el partido pasado ahí en el fello Mesa contra San Carlos, en un 4-4-2, utilizando a Deily y al muchacho cubano Hernández. Aunque igualmente sabemos de que Marcel vino aquí como un 9,5, como un 10 y terminó jugando muchas veces como centro delantero. Pero el muchacho lo hace muy bien, se bota muy bien a utilizar la posición de 10 y esa puede ser la diferencia. Indiferentemente, cualquiera podría decir que sigue manteniendo el 4-3-3, aunque en algunos momentos del juego es más marcado el 4-4-2. Don Vladimir, buenas tardes. Daniel Jiménez de Teletica.com. Un par de consultas. Usted tiene muchos años en Zapriza en diversas etapas. Quería saber para usted, personalmente, ¿qué es más fácil para usted si haber sido jugador de Zapriza o ser entrenador de Zapriza? Porque las responsabilidades son diferentes. Sí, claro. Es más fácil ser jugador. Con esto no estoy desvalorizando ni nada. Le estoy dando su gran potencial magnitud al ser jugador de Zapriza. No es fácil ser jugador de Zapriza. Estar frente a la afición más grande, más leal, pero más exigente de este país, porque estamos acostumbrados a ganar y a ganar todo. Es sumamente difícil. Pero sí, es más difícil para mí y lo puedo valorar. De esta manera, al haber tenido las dos oportunidades de representar al Zapriza en el terreno de juego y hacerlo de esta manera ahora, es más difícil. Antes, obviamente, usted sabía lo que iba y saltaba al terreno de juego y lo que podía hacer, bien o mal. Hoy, obviamente, no solo yo, sino cualquier persona que esté aquí y cualquier técnico a nivel mundial, dependen precisamente de lo que salten a ser sus jugadores sobre el terreno de juego. Y después, en una línea parecida, usted en la pretemporada, y viene de ser bicampeón también, tiene más títulos que muchos de los técnicos recientes que ha tenido el Zapriza. Pero no sé si usted percibe que se le mide diferente a Vladimir, que es tanto afición o incluso un sector de la prensa deportiva, porque cada cosa que hace Vladimir, ah, es que no metió a este, ah, es que la alineación, es que hizo falta este jugador. O sea, como que todo lo que hace Vladimir está en constante cuestionamiento, en constante debate, en relación con otros técnicos que han dirigido Zapriza recientemente y no han ganado lo que usted ha ganado. Sí, gracias. Eso no lo puedo saber porque, vuelvo a reiterarles, yo a ustedes no los leo ni los escucho, los respeto con todo el respeto que me merecen, pero eso yo no lo puedo saber, si la gente dice eso o no, o si ustedes los mismos periodistas dicen esas cosas o no. Yo vivo tranquilo, yo paso tranquilo, sé la responsabilidad que tengo porque a mí me formaron en este equipo y sé que independientemente, escuche o no, lo que dicen ustedes o lo que digan las redes sociales, las cuales no tengo, yo sé lo que se dice o me imagino lo que se dice, porque bueno, entiendo de que estoy en el, valga modesta y aparte y con respeto para todos los demás equipos de este país, yo sé que estoy en el equipo más grande de nuestra Costa Rica y entiendo de que todas esas cosas normalmente se deben decir. Buenas, Vladimir, buenas tardes. Vladimir, dos consultetas. Quería preguntarle si este cartaginés, como el cambio que hubo de técnico, algunos lo dicen así y quería conocer su opinión, ¿es más ofensivo este cartaginés ahora? Yo creo que ahorita lo que está haciendo es, está en un proceso de transición, de las ideas de Pablo César y su cuerpo técnico y las ideas de Mauricio y su cuerpo técnico. Yo lo veo, lo sigo viendo como un equipo muy equilibrado, muy balanceado en ofensiva y en defensiva. Y pues para nosotros el mayor respeto desde ahora y en el día de mañana a la hora de enfrentarlos. Me parece un equipo muy equilibrado en ataque y de defensa y lo que entiendo es que mañana va a ser un partido sumamente difícil para los dos. Y la otra consulta que le quería hacer es, bueno, obviamente ya se dijo días atrás que cuenta con el aval de la dirigencia para tener otra persona en el banquillo, otro asistente. Quería saber si ya tiene la persona, si ya conversó con esa persona, pues si podemos conocer a quién elegiría. Sí, gracias. Yo ya les había dicho igualmente la vez pasada que a eso no me iba a referir. Gracias. Yo lo conversaré con quien tenga que conversarlo, en este caso con don Sergio Gila y hasta ahí queda. Don Vladimir, ya vamos en vivo nada más. Un segundo libro, ya va a dar el espacio. Si quiere preguntar. Don Vladimir, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Igualmente. Don Vladimir, se ha cuestionado durante este torneo que al Zapriza le ha costado sacar los partidos importantes contra rivales directos. El cartaginés ahora es un rival directo por la punta del campeonato. ¿Cómo preparar el partido de manera distinta y qué cambiar para que ahora sí el Zapriza gane el partido, en este caso importante, que es el del día de mañana? Y lo otro, se ha generado en las últimas horas una controversia entre lo de Elías y Mariano. Usted dirige a Mariano como entrenador, pero me imagino que también estudia a sus rivales y Elías es uno de esos jugadores que se estudia. ¿Qué tienen de particular estos dos jugadores para que entren en ese debate? ¿Quién es mejor, si Mariano o Elías? Gracias. ¿Y quién lo hace? Es que como yo les digo, usted me va a perdonar, pero yo no estoy enterado de lo que usted me está diciendo. Don Juan Carlos, el presidente del Zapriza, salió diciendo, hablando de Mariano, y Don Jafet respondió de que Elías era mejor. Entonces ahí se vino a crear esa polémica en los medios de comunicación. Entonces por eso le hago la consulta. De los dos jugadores hay características muy importantes. ¿Cómo los ve usted a los dos? Sí, yo lo que siento es que son dos grandes jugadores con características más bien técnicas y tácticas muy similares, de una gran riqueza técnica, de una gran visión dentro del terreno de juego. Cada uno cuando salta al terreno de juego defiende sus colores de la mejor manera. Y yo creo que los dos son jugadores, serían grandes jugadores de selección nacional. Eso es lo único que puedo decir y que quiero decir. Yo no voy a decir por quién es más bueno y quién no. Me parecen los dos buenísimos y me gustaría en cualquier equipo que estuviera a tener a los dos. Con esto estoy mandando el mensaje de que los dos deberían estar en selección nacional. Después, lo otro, mira, para nosotros, ustedes dicen que los partidos, estos son los partidos más importantes. Para nosotros el partido más importante es el que sigue. Porque no estaríamos en primer lugar si no le hubiéramos ganado dos veces a Guanacasteca, dos veces a Punta Arenas, una vez a San Carlos. Entonces, ganarle solo a los equipos tradicionales, la suma no nos da para estar en primer lugar. Entonces, para nosotros el partido más importante es el que sigue. En este caso, sí, el partido más importante para nosotros en este momento es el partido de mañana contra Cartago, un rival de los llamados tradicionales que está haciendo las cosas muy bien, que está metido entre los cuatro y tiene opción a tomar la punta y a ganar en este momento la etapa de clasificación, como la tenemos los otros tres equipos tradicionales también. Entonces, bueno, en este caso, obviamente, el partido más importante es el partido de mañana y con una rayita más probablemente, porque obviamente nos estamos jugando nosotros el liderato y el mismo Cartaginés, que está a dos puntos de nosotros. Don Blayé, buenas tardes, estamos en vivo para Noticias de Pretel. Hay una estadística muy interesante con un jugador que ha llamado mucho la atención que ha hablado sobre el movimiento, que es Orlando Sinclair. Precisamente con usted es quien tiene mejor promedio de gol. Orlando Sinclair está anotando cada 75 minutos y con otros técnicos anotó cada 227, cada 312. ¿Qué ha visto en Orlando Sinclair para que potencie sus estadísticas y que siente que le hace falta para quizás ganar su fuerza en la titular? Gracias. Mire, lo que es que mucha gente no entiende es que, y a mucha gente le choca, es que yo conozco a Sinclair desde que era un niño. Si él jugó aquí en las divisiones menores y estuvo al mando, o estuve al mando de él en alguna que otra división, sobre todo en el juvenil y en el equipo de segunda división. Entonces, yo conozco bastante bien, no puedo decir que perfectamente a Orlando. Y sí, me alegra mucho de que sus cualidades, sus actitudes y sus aptitudes, además de sus destrezas, estén siendo puestas sobre el terreno del juego. Y él está haciendo las cosas muy bien. Él entiende en este momento el rol que tiene que fungir y lo está haciendo de muy buena manera. Y está, de alguna manera, respaldando lo que siempre he dicho. Normalmente, las plataformas informativas, estadísticas que manejamos, normalmente nos dicen que todo aquel que viene de la suplencia es un revulsivo para el equipo. Y él está reafirmando esas cosas. Es una gran alegría que esté anotando. Y obviamente la diferencia es que ahora anote con menos minutos es porque nosotros le damos más minutos de juego, probablemente, y es fácil de buscarlo y encontrar el por qué antes anotaba cada… ¿Qué me dijo? Más de 100. Sí, pero antes, más de 100 o más de 200. Sí, es obvio, porque entonces le daban menos tiempo en el terreno de juego. Yo creo que la diferencia es que no solo él, sino el resto de jugadores, además, por el trajín de partidos, necesitamos estar haciendo las rotaciones y dándole más oportunidad a todos los jugadores. Con gusto.